Y la Gobernación de Nariño realizó entrega de paneles solares a la Institución Educativa Santa Bárbara del municipio de El Charco. Así contribuimos a una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Estamos haciendo la entrega de un sistema de energía fotovoltaico aquí al Centro Educativo que va a beneficiar a 52 niños y a la profesora de esta institución. Te va a prestar servicio de energía también para abastecer las demandas que se necesitan en el lugar donde se están preparando los alimentos para estos niños. Junto con esta institución se beneficiaron otras dos instituciones, el Centro Educativo de San José Robles en Olaya Herrera y el Centro Educativo Nueva Esperanza en el municipio de Santa Bárbara, Iscuandé. La comunidad en este momento está satisfecha por haber tenido este panel solar y es un beneficio para todo, para el centro, inclusive para la cocina de los restaurantes. Son beneficios, entonces estamos muy contentos, día tras día está avanzando la tecnología, entonces es muy importante para nosotros. Por las energías estamos agradecidos, pues no es que hay veces que nos faltaba esa energía para la escuela, para la enseñanza del sistema, hay que saben, algunos profes, entonces eso nos va a servir como un beneficio para la comunidad. Llegamos al final de nuestra nota del día y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Gobernación de Nariño. Además, los invitamos a la rendición pública de cuentas de la Gobernación, este 14 de diciembre desde el Hotel Cuellar a partir de las 2 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.